Fulheim Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime este record, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellas cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que esto se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime este record, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, Me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone care mala, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, Estaba enfocado en, yo tu Carmelo y tu mío, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace troca cuando, mirándola yo le hago, la, 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 la. Yo sono un compañero rojo, en mano tu sentimental, siempre me pide, yo siempre comparo, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace troca cuando, mirándola yo le hago, ¡Suscríbete al canal!